Primero estuvimos el lunes pidiendo una reunión con la jueza Rodríguez Mentasti, varios dirigentes políticos, diputados, el martes otra delegación, no recibió a nadie. Ahora aclaremos que es la jueza que tiene la causa. Exacto, es la que ordenó este desalojo brutal. A pedido del fiscal. Sí, a pedido del fiscal, pero lo ordenó la jueza. No nos recibió. Solo recibió una pequeña delegación de los trabajadores con sus abogados. Normalmente los jueces reciben a diputados, a personalidades de derechos humanos, que queríamos, que queríamos, que se establezca un diálogo en sede laboral para discutir el problema. Porque es un conflicto laboral, no un conflicto penal. Acá no había centenares de delincuentes, son 600 trabajadores despedidos. El otro asunto es que esto es un modus operandi, esto que ha descrito Miriam. ¿Por qué? Porque te hacen renunciar a todo derecho cuando vas a cobrar la indemnización de pedido de reinstalación. ¿Por qué dice exactamente ese acuerdo? Porque digo, así como les pasó a los de PepsiCo, mañana les pasa a otro. No, que se establece la desvinculación y que el trabajador renuncia a toda acción judicial posterior. Porque dice, la empresa dice que les pagan los sueldos y los aguinaldos hasta, y la aguinaldo por supuesto, hasta el 31 de julio. No, y la indemnización. Ahora, ¿qué pasa? Es una empresa que no tiene ninguna crisis. Presentó al ministerio un recurso de crisis porque la ley obliga y algunas empresas no lo hacen. Hay grupos notables como AGR Clarín que cerraron una planta y no presentaron recursos de crisis. Esta lo presentó y fue rechazado porque no tiene crisis. Ah, sí hubo. PepsiCo tiene perfectos sus balances. Hubo una cosa de haber comisión de delitos y son trabajadores de una empresa. Y están ocupando un lugar de trabajo. O sea, no existe el delito. Esa es mi sensación. Ese es el núcleo de la cuestión. Acá estamos viviendo un cuadro... Es inconstitucional. Sí, es inconstitucional. Estamos viviendo un cuadro de pasar por encima de los resguardos convencionales, legales y de todo orden que tienen los trabajadores. Yo creo que el ataque al fuero laboral de parte del presidente, que ha dicho que el país está castigado por la industria del juicio, ha habido recientemente un gran acto organizado por la Asociación de Abogados Laboralistas, porque se está atacando el fuero laboral en su conjunto. Que es una conquista que es el último refugio de un trabajador para ir a defenderse frente al atropello patronal. ¿Es el fuero laboral o los derechos adquiridos? Disculpame. ¿Es el fuero laboral o los derechos adquiridos por los trabajadores? Bueno, en el fuero laboral se ventilan los derechos de los trabajadores que pueden ser violentados por la parte que históricamente es considerada fuerte, que es la parte patronal. ¿Y los convenios reactivos de trabajo? Por supuesto. Y acá está en juego. Vamos un poquito a una conclusión. Acá está en juego. Hay una cantidad de empresas. Yo empecé a decidir. Hay crisis industrial por un montón de motivos. Sí, sí, sí. La gente no llega a fin de mes. Explotan los supermercados porque le dan una pequeña ventaja. Colas de ocho cuadras. Hay una crisis de importación. Hay una crisis en el comercio exterior. Pero este es otro caso. Que no tiene nada que ver. Que es el intento general de flexibilización laboral. Desconocimiento de convenios y desarticulación de organizaciones. Y desarticulación de organizaciones. El tema es que las bases gremiales... Por supuesto, la CGT vive mirando para otro lado. Ahora han convocado a los obreros después de la represión a una reunión. Es una impostura. Hay que intervenir antes. Daer tuvo que poner el gremio de la alimentación al servicio de semejante planta de 600 obreros. Que por otra parte yo vengo de la planta ahora. Y he estado con otras comisiones internas de la alimentación. Además de los compañeros de PepsiCo. Hay despido por toda la alimentación. Despido de 10, despido de 6, despido de 20. Es decir, estamos en un problema gigante. Con una CGT que es socia del ajuste de Macri. Bueno, eso es lo que... La gravedad de esto, más allá de todo, deja o abre una puerta de la modificación absoluta del convenio colectivo de trabajo. Que cualquiera puede hacer lo que se le dé la gana. Claro. Y se explica automáticamente el código penal. Mirá, yo quiero poner de relieve eso. A la cabeza de esto está el presidente Macri. Porque él, incluso en el comienzo del gobierno, puso como nave insignia de la política de Macri el convenio de Vaca Muerta. ¿De los petroleros? El convenio petrolero. Donde le han quitado condiciones laborales de características espantosas. Lo cual da origen a que donde trabajaban tres compañeros, ahora se arreglan con dos. Porque hay que trabajar 12 horas, porque no tiene más protección cuando hay viento. Porque frente al trabajo nocturno no te pagan los traslados. Una cantidad enorme de cosas. Y esto no le ha dado resultado. Porque estamos de naftazo y la producción petrolera bajó 8% en lo que va del año. Tenemos 6.000 despidos petroleros. Ahora, la semana pasada, en Chubut, Tec Petrol despidió a 300 compañeros. ¿Cómo hicieron el despido? Rodearon con gendarmes la planta de Tec Petrol. No te enterás, porque Florida, bueno, acá están ustedes, todo lo demás. Tec Petrol en Chubut, en medio del campo, en los pozos petroleros, desplegaron la gendarmería. Y eso no fue noticia. Es decir, que acá hay una política vertebral de desconocer convenios, de desconocer condiciones laborales, de cerrar el Ministerio de Trabajo no existe más. Incluso tiene encadenado 34 compañeros porque los ha despedido el propio Triaca. Ha despedido trabajadores que están tercerizados y ha despedido 34, una empresa tercerizada que hace la limpieza en el Ministerio. Porque vos hablabas de gendarmería, Néstor. No, no cumplen ni siquiera en el Ministerio las leyes laborales. Están poniendo la fuerza de seguridad al servicio de una política antilaboral. Y yo creo que hoy está en debate en el país esto. Estas son elecciones legislativas. Pero acá lo que viene después de octubre es a dónde va la Argentina. Vienen por otra reforma laboral porque dicen que el problema argentino son los costos laborales cuando tenés tasas usurarias, combustibles a precio de oro, no tenés infraestructura. Impuestos. Impuestos terribles. Te matan. Al consumo, etcétera, que están destruyendo. Y han destruido el poder adquisitivo de los salarios porque la bendita derrota de la inflación no llegó nunca. Creo que no hay nada irreversible. Esto hay que refutar a la empresa. ¿Cómo sería eso? Porque es lo que marcaron ustedes. Acá tenés un Estado que está actuando como un brazo del patronal. Y de la Constitución miran como los piratas. Miran lo que les conviene, la facultad de la propiedad privada. No están viendo ni el cuerpo social ni las garantías constitucionales del derecho de huelga que está en la Constitución. Si vos querés cerrar, tenés un protocolo. Yo ahí quiero poner el eje en todo el sindicato de la alimentación. Porque Daer cree que ha cerrado este tema y no les atiende el teléfono a ustedes. Pero el obrero de la alimentación está conmocionado. Está conmocionado todo el movimiento obrero argentino. Yo creo que la CGT que hoy se quiere reacomodar recibiendo a los compañeros, lo mínimo que debería hacer ante esto es un paro general. Hay mucha bronca con la CGT. ¿Sabes por qué? Porque tenemos cierre de fábrica por todos lados. Yo estoy recorriendo la provincia. El otro día me acordé, estaba haciendo memoria. Yo pasé el viernes, creo que era 29 de junio. Estaba la Panamericana llena de gendarmes. ¿Dónde iba yo? A Zarate porque había una movilización por los despidos de Atucha. Que dicho sea de paso, hoy se vuelven a movilizar los compañeros y van a confluir ahora a las 3 de la tarde con nosotros, que vamos en solidaridad con PepsiCo. Vienen movilizados porque Zarate está en emergencia laboral. Porque están cerrando una química por día y porque hay 890 despidos en Atucha. Esto es un problema nacional. La CGT recibe a los compañeros. Yo les reclamo un paro nacional para ir a quebrar el resto. Hay bronca con la CGT y te pregunto, Néstor, te pregunto porque se han comunicado con mí algunos dirigentes gremiales, que son más dirigentes gremiales de base, digamos, o que forman parte de comisiones gremiales de manera unilateral o con otros compañeros, digamos, representando a fábricas o empresas. Y dicen que hay mucha bronca con la CGT, que de alguna manera primero va al paro, o después, bueno, lo que pasó también, ¿se acuerdan ustedes? No, primero, primero estuvieron en fuga el 7 de marzo. Hoy noto que hay doscientos y pico mil despidos y no hay un reclamo general por parte de comisiones gremiales. No solo eso. Solo se moviliza la CGT. Vinieron al Parlamento a pedir la ley de prohibición de despidos, que nosotros decíamos dos años de prohibición de despidos. Vos tenés que hacer... Claro. Vamos dos años, repartamos las horas de trabajo disponibles, que es el programa que tenemos Miriam y yo como Frente de Izquierda y que defendemos en todas las organizaciones obreras. Paremos los despidos y vean las medidas de reorganización económica, pero con la gente trabajando. También hay una responsabilidad de poder... La realidad es que salió... Sí, pero salió una ley de seis meses. La vetó. La única ley que salió fue esa. A las 12 horas la vetó Macri en 12 horas. Perdón. Salió a las 3 de la mañana. Yo les he invitado a ustedes a programas donde hemos debatido los proyectos de ley que presentaban todos los partidos políticos, inclusive también creo que los partidos de izquierda han presentado proyectos más contundentes, digamos, en este sentido que beneficiaron los trabajadores. Pero sin embargo no prosperaron. Así que también la responsabilidad de poder... Pero Macri lo vetó y la CGT no tiró ni un chasquibún. A eso iba. Este es el punto. Macri veta la ley antidespiro. Que era por seis meses. Nada más que por seis meses la recortó el Senado. Macri la veta. Y la CGT, si te he visto no me acuerdo. Y hubo otro partido que es el Frente Renovador. Llegó un año después el paro, después de que los corrieron del palco el 7 de marzo. Bueno, subieron y se agarraron el atril, digamos. Llegó el paro dominguero para descomprimir y pasamos al año... Además de los partidos de izquierda, el Frente Renovador también presentó un proyecto de ley que tenía que ver con la defensa de la pequeña y mediana empresa. Porque se olvidan mucho de que son el 70 o el 80%... Eso se votó. Y fracasó. Entonces, nosotros enfocamos el problema en la emergencia laboral, en que el salario no sea menor a la canasta familiar. Pero lo importante, tanto pasó lo mismo con el... Haciendo análisis en vivo, ¿no? Pasó lo mismo con el fiscal que con Daerr. Cuando ustedes le preguntaron, ¿pero qué fue lo que esa oposición le pedía? Le pedían que haga un paro. Es algo tan elemento. Y él lo dijo, me pedían que haga un paro. ¿Y qué quiere que le pidan a un dirigente sindical? Que vaya a la luna, no. Que haga un paro. Que el gremio responda. Él es dirigente de la CGT. Que la CGT se ponga a la altura. Bueno, eso es lo que no está y no pueden explicar. Que caen las ventas. Todo eso lo podemos acordar. En el caso de PepsiCo, ¿no? Porque ahora tienen el problema. Al haber cerrado esta planta, como no les alcanza la producción de Mar del Plata, están trayendo desde Chile. Él reconoció ganancias suculentas. Daer. ¿Y por qué permitió, como dirigente de gremio... Suculentas, dijo, exacto. Suculentas, la palabra textual. Suculentas. ¿Por qué el Secretario General de la Alimentación permite que una empresa con suculentas ganancias, por lo tanto que vende lo que produce, cierre una planta de 600 compañeros para abaratar costos laborales? Van a tener que seguir hablando.